Música Ay que tal amigos como estamos bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta aquí en Jubiland 2 Y bueno compañeros como vieron en el titulo Esta es mi primera vez en la mina En Jubiland 2 Buen click baby Jejeje Y pues bueno estoy aquí con el buen Easyman Y con Treciagmelano como están compas Que tal compañeros muy bien Bueno Entonces estaba caminando por aquí Y me encontré esta cueva de hecho ya tiene Unas tres antorchas creo Y pues dije pues vamos a explorarla a tope Y pues como estaba con estos dos en la llamada Pues vamos a explorarla Entonces ya saben Todo el diamante que salga aquí va a ser mío Entonces ni piensen que se lo van a quedar estúpidos Perfecto Que no que no Bueno vayan picando de carbón Yo voy iluminando la cueva Y si me encuentro algo compas WTF que hay aquí Ah que por ahí pasamos y vi la sombra del Treciag Creí que era un creeper Mi sombra Como está ahí verde Ya ya vi una cosa verde y dije un creeper Oh Que cueva tan más productiva la verdad Por favor No vaya a ser que aquí nos salga este El portal al dragón Porque tan grande que está esta Madre mía Madre mía que buena cueva Y pues bueno compañeros recuerden que tienen aquí abajo en la descripción y al final del video Una lista de reproducción de todos los videos de Jubilant Y por cierto muchas pero muchas gracias a todos han estado apoyando bastante épicamente los videos Y pues desde aquí se los agradezco Yo soy Sir Dragon del futuro Y les dejo también al final el video anterior porque al parecer YouTube no les avisó Vayan a verlo compañeros está muy bueno Y también ya vi que estamos a punto de llegar a los dos canos Y nos faltan por ahí de unas 100 dragoncitos más que se quieran suscribir Y lo logramos papus Y pues bueno también tienen aquí abajo en la descripción todos los canales de los participantes Incluyendo el de Camilo y el de Treciag por si se quieren pasar por ahí Y ponerle en sus videos que son unos estancados Y pues dicho eso compañeros cuéntenme su vida o me caís de Skype Ah que bueno que bueno Oh ya saben respetar los tiempos que bueno Oh rayos Esos son los días Mañana vuelvo a interrumpirte A ver mira por favor todos vayan al canal de Camilo y déjenle dislike en su último video Y le ponen por easy man Y se desuscriben para llegar al océan compañeros Y se desuscriben los que están suscritos Todos le dan Me desuscribo y le dan dislike a su último Que no, que no No Camilo ya no hay nada por ahí Tenemos que encontrar otro lugar para irnos a minar Porque esta cueva resultó ser un poco bastante mierda El truco de esa necesidad Pero si Camilo estaba aquí al lado wey Que coño No si, no me Si Si está el truque del otro lado vato Ya estabas tú en esta cueva A ver como esto Esmeralda ¿Me lo puedo llevar? Si, tú pica todo wey Luego me lo das Tú le pongo wey ¿Saben qué fue lo único que se me olvidó? Porque no tenía un cubo de hierro wey Para hacerlo con agua ¿De qué más va a ser? Ya, ya, o sea Me refería a que no tenía nada de hierro para hacer Ni siquiera su cubo Como pueden ver sigo con las herramientas De hecho esta espada me la regaló Creo que Luis Porque no tenía nada Ya Si, si, si Es una regalada Y pues bueno compañeros Después de esto vamos a enseñarles Cómo va creciendo el mapa Y cómo va este mi terreno Porque De la última vez que lo enseñé en cámara Ahorita ya he tenido un cambio totalmente brutal No he construido nada aún Pero se nota bastante el cambio Y también Sí, yo me pidió una papa Perdón Un clásico wey Te interrumpe para decir que un zombie se le caiga una papa wey Ya tengo hierro por si quieres hacer Para cocinar y luego hacerte un cubo Yo también ya tengo hierro Pero hay que guardarlo tranquilo Todavía no es tan necesario Ya sabes ¡Ostras! ¿Ya viste? ¡Qué casualidad hay en Minecraft Encontrarte dos esmeraldas así wey! ¿Qué coño? Creo que acabamos de Acabamos de romper el Minecraft wey Toma, toma, toma Va, va, gracias No hay tileras Pero dame una Sí, pero tú quedaste ¿Me las tiraste ya todas? Ah, toma Sí, dame una Mira tengo 30 de carbón Bueno, 29 wey Casi 30 Yo voy a llevarme la red Mira Pícala porque yo no tengo Cuando se me rompe el pico Pues ya empiezo a hacerme Un pico de hierro Wey Este Este estaba camuflado ¿Qué ando wey? Este estaba jugando Skyward Madre mía ¿Qué? Diamantos ¿Qué? Que bueno wey Agárralos Sí Torsiak, Torsiak pillo Porque no tengo armadura wey ¿Quieres venir a verlos? Tranquilo, no los piques wey Yo estoy aquí explorando Guardate las coordenadas Estoy encontrando a Firalda Voy a guardarlo Ojo Trolleo un creeper A tomar por culo A ver Agarro este hierro Empiezo a hacerme un pico Tú guardas las coordenadas Ahí, Camilo Más diamantes Guarda las coordenadas Chico, diamantes Bueno wey Pero si quieres Me pones un piquito de hierro A mí también Que me falta Que bueno que no se me rompió el pico Wey Porque no me podía hacer un horno Si tú ya nada De caerme la lava Me pico Bueno Tú no más guardas las coordenadas Wey Y ya lo demás no molestas Por favor A ver Estoy ya cocinando El de esta wea Yo veo todo Hay mucho book de iluminación Wey Está pero patético It's fucking pathetic, man Necesitas el full gamma Bueno es que Es más divertido Así wey Porque sé exactamente En qué lugares Pueden aparecer los bichos En mi casa Si, si, si No veo ni madres Lo bueno es que Ah mira Ahí encontré Uno de los diamantes Que dices Yo casi dos stacks De De esto De qué De hierro A ver Vamos a empezar A minar los diamantes Madre mía Diamantes Me llevo yo uno ¿Para qué me pediste Un pico de hierro Si ya tenías Wey Porque se me va a dañar Ah toma wey Toma, toma, toma Te traje uno wey Porque veas que soy muy buena gente Por ser un buen chihuahua Olfatillador de diamantes Estamos wey Ahora Este no confío mucho Wey Hay que romperle al lado Primero Ostras Son un chingo vato Bien Camilo Deja ahí el agua Ven Deja ahí el agua Perfecto 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 Ojo Salió los bastantes Salió los bastantes Bien, bien Camilo Pero si usas tus hacks Para encontrar más diamantes ¿Dónde hay más diamantes? Bueno Acabo de encontrar oro No sé cómo Pero encontré oro ¿Lápiz? Ay perdón Yo quería picar el lápiz Yo quería picar el lápiz Perdón 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 Camilo 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 Pon agua ahí Pon agua ahí Camilo Camilo Bien, bien, bien Vamos a agarrar la redstone Wey Que aquí es muy Se me quemó en toda la puta cara Que lamentable ¿Qué? Más que A tú pícala Tú pícala Yo voy a buscar A ver si encuentro Algo más por aquí Pero creo que Hay más cueva ¿A poco ya pasaste por aquí? ¿A poco? A ver ¿Dónde? Ostras Camilo Tú eres el Eres el chihuahua de casa Wey De casa diamantes Ojo que nos están Nos están flanqueando Wey Mira Está jugando Camuflaje invisible En Skywars Wey Ahí estamos ¿Cuántos diamantes tienes? ¿Cuántos diamantes tienes Camilo? Cuatro ¿Cuántos tienes? Doce papu Ostras Bueno Treceag no se lleva nada Que no a mí Ya era justo lo que iba a decir Que a Treceag no le toca Hasta que encuentre algo Que no a Treceag Claro que te toca Compa Gracias Camilo Te tardaste un poco Pero ahí estamos Ahí te vi Listo Mira más lápiz Tola Yo creo que Que más diamantes Como que ya no hay Dónde haber Pues hay que seguir buscando Igual Treceag Está un poco más alejado Y se encuentra algo Wey Ya estoy viendo Dos entidades Esto es Esto me huele a Eso te huele A que puede ser Cualquier cosa Wey Que justo me iba a poner En ese bloque Y se me ocurrió Picarlo Y justo cayó Todo a la lava Wey Me salvé Me salvé Todos los diamantes Exacto Wey Salvé Y salvé Todos los diamantes Oh ya vi que bloquearon Marrano A ver Que más Nos podemos encontrar Pura cua Creo que ya no hay nada No ya no hay nada Ya debemos ir a otro mina Wey Porque aquí como que ya no hay mina Si nos hacemos Treceag A ver que nos encontramos Ahí No Te recomiendo no trepear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh ¿Cómo que por qué no? Dábamos una razón válida Para el cual no va a ser Me TP Y yo no tengo que pedirte Permiso Bueno ¿Por qué te ríes vato? Me das miedo Mira Camilo Vamos a hacer una chanchulla Ven conmigo Camilo Por favor Y tirame los diamantes Ah Ya vi ¿Por qué se está riendo Stacy man? Y bueno compañeros Aquí voy dejando este video Espero que les haya encantado Fue un video Un poco más como De relax Pero ya saben que Al principio de todo tipo de series Pues se tiene que minar Y minar Y más minar Mira gracias Treceag No sé que tiró Pero gracias Entonces recuerden que tienen los canales Tienen los canales de ellos dos En la descripción Junto a todos los demás De la serie Y pues recuerden dejar su like Si eres nuevo te invito a que te suscribas Comparte este video con todos tus amigos Y nos vemos Así se tapa el Treceag Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Woohoo Woohoo ¡Suscríbete al canal!